Aurora siempre ha visto el mundo a su manera. Para ella, tanto el reino espiritual como el material son uno solo. Nacida en una tribu bastalla de granjeros de zanahorias del Freljord, esta brujita ahora recorre el mundo para ayudar a los espíritus. ¡Esto sí que es investigación! Pero además de su altruismo y su esponjosa colita, Aurora posee una gran habilidad mágica que le permite lanzar poderosos combos mágicos. ¡Fascinante! Lo revisaré después. Así que paren oreja, porque llegó la hora de presentarles a Aurora. ¡Saltemos a la pasiva de Aurora, abjuración espiritual! Cuando golpea a un campeón con tres hechizos o ataques, inflige daño en función de la vida máxima y libera un espíritu. El espíritu cura a Aurora y la pone en modo espiritual durante unos segundos. El modo espiritual le otorga velocidad de movimiento adicional para que siga y siga y siga y siga y siga. Aurora puede ser acompañada hasta por cuatro espíritus. Cada uno aumenta la mejora del modo espiritual y restablece su duración. ¡Eso es espíritu de equipo! ¡Cuiden el retardando! La Q de Aurora es maleficio doble. Con ella, maldice a los enemigos, lo que los daña y los marca. Puede relanzar esta habilidad para purgar la maldición e infligir más daño. El relanzamiento hace más daño mientras más vida le falte al oponente. Así que inflige todo el daño que puedas antes de purgar la maldición para aprovechar el combo al máximo. Ahora ve su barra de vida, ahora no. Fue suficiente, gracias. Con su W a través del velo, Aurora puede anticiparse al enemigo. Al lanzarla, da un saltito en la dirección objetivo y entra en el reino espiritual, lo que la vuelve invisible por unos momentos. Entre mundos. Al aterrizar, entra en modo espiritual y obtiene un pequeño aumento de velocidad. Aunque la W es muy útil para escapar, su enfriamiento se restablece con los derribos. No dudes en utilizarla para con ejecutar a alguien. ¿Cómo le hacen para hacer todo esto? Es agotador. Con su E, la raritud, Aurora salta hacia atrás e invoca espíritus para dañar y ralentizar a los enemigos. La raritud puede ayudar a ralentizar a un objetivo que intenta huir, pero también puede crear distancia si un oponente se acerca mucho. Dale su espacio personal, ¿ok? ¡Atrás! Y ahora el ingrediente final de esta poción mágica. Entre mundos. La definitiva de Aurora fusiona el reino espiritual con el material. Esto daña, ralentiza y atrapa a los enemigos dentro del área. Si tocan el borde, serán empujados hacia el centro y ralentizados. Aurora tampoco podrá salir del área, pero entrará en un modo espiritual mejorado, lo que le otorga aún más velocidad. Si toca el borde, Aurora se desplazará de forma segura al lado opuesto. Entre mundos es muy útil para contener grupos de enemigos, sobre todo en áreas en las que puedes utilizar el terreno a tu favor. Gracias a su velocidad dentro del área, Aurora puede confundir al equipo enemigo mientras sus aliados asestan el combonejo perfecto. Pero ten mucho cuidado con quién atrapas. Algunos enemigos con habilidades de salto pueden huir del área. Otros pueden encerrar a Aurora o empujarla hacia el borde para arruinar su combo. No dejes que casen a esta oneja. En general, el conjunto de Aurora inflige ráfagas de daño y puede retirarse rápidamente. Trata de mantener la liebre. Durante la fase de carriles, céntrate en despejar oleadas. Usa la velocidad de movimiento de modo espiritual para mantener la ventaja sobre tu oponente. El combo Q&Q es su fuente de daño más confiable, ya que puede activar su pasiva en varios objetivos, ya sea una oleada de súbditos o un grupo de enemigos en una pelea en equipo. Es en las peleas en equipo que el arsenal de Aurora brilla. Usa a través del velo para posicionarte. Y luego, conviértelos a todos en alimento para conejos. Por favor, estoy ocupada. Aprovecha cuando los enemigos se agrupen para usar Entremundos y deja que tu equipo los acabe. Te va a gustar ser espíritu. Es agradable. Aurora tiene un alcance corto, por lo que podría tener problemas con enemigos que hostigan desde lejos. También es muy celosa de su espacio personal. Así que podría tener problemas para librerarse al momento de pelear con asesinos o peleadores. Me falta el reino espiritual. ¿Para quién es Aurora? Los jugadores de magos probablemente se sentirán a gusto con sus combos, sobre todo si disfrutan jugar con Ari o Nico. Pero los trucos de Aurora también combinan con los amantes del caos. Ya los vi, Timo, Shaku y Leblanc. Esta campeona hará que tus oponentes se persigan la cola. ¿Les gustaría hablar sobre espíritus? Ah, el silencio de la curiosidad. Y eso es todo sobre Aurora, la bruja entremundos. Esta maestra de las artes conejísticas dará un con ejemplo del poder de los espíritus a quien se interponga en su camino. Aprende más sobre ella en los enlaces de abajo.